Que onda amigos, por lo venimos Aquí en Tepa, aquí andamos en Tepa grabando Y pues me encontré unos panes Que me llamaron mucho la atención Ahorita se los voy a mostrar Pero comencemos con este video Para ustedes Un video más de salud de la entrada Ahorita se los voy a mostrar Los panes que vienen Que vienen de peguero Así que, acompáñenme amigos Y pues vean amigos Estos son los panes que les estaba comentando Que me encontré Aquí ando en el Tianguis de Tepa Me vine a caminar un rato Y pues me encontré Así que, pues vamos a mostrarles Y vamos a preguntarle Que clase de panes tienen Y de donde vienen Para que ustedes sepan Y se, pues en una día Y se vengan aquí al Tianguis de Tepa Y pues se lleven un panecito Para que lo tomen con un rico café O con un chocolate O con un vaso de leche amigos Así que, vamos a preguntarle Al encargado, al dueño Que se encuentra aquí Para que los explique Más o menos Si, tienen esa, como? Si, ahí ya tenemos La donna Estamos ricos, eh? Eh, la horita de maíz Aquí tenemos el mentado niño muerto, el coco, empanadas con cajeta fresa o este pan de mantecadas se llama cajón muerto o la mantecada. Tenemos la concha o la dona normal. Tenemos una zona de chocolate negro blanco o una mentada con cajeta. Vamos a seguir mostrando para que se den una idea y se vengan. Una margarita. Tenemos este polvorón. Yoyo. Ojo de huella también. Ojo de huella también. Ojo de huella. Y tenemos un agujero de maíz que es de cajeta de millo y nuez. ¿De nuez? Sí. Es de trigo este, no? De maíz. De maíz. Ok. Muy rico. Ahora sí. Ya tenemos la mentada. Una S que es muy rica. Empanadas, tenemos de fresa, cajeta, crema pastelera, de leche. De leche. Y de este lado también. Esta es la cacharpa. Cacharpa. Esta es la mentada de guarachis. Que le llaman mentada de guarachis. Esta es la verdad, no se como se llama. Esta es muy rica. Sí. Esta es la mentada de guarachis. Le dicen así. En otras partes le dicen de otra forma. Y de este lado aquí tiene mantecadas. Igual que este. Es de nata mantequilla. Muy rica, muy suave. Sí. Mucha gente lo recomienda, lo procura. Lo procura. Sí. Ok. Pues ahí está, amigos. Vean. Ahí está el nombre de la panadería. Se llama Sagrado Corazón de Jesús. ¿Verdad? Y pues ahí está el número también. Para si quieren hacer un pedido o algo. Ahí se encuentra el número en la parte de abajo. Este número es de Pegueros. La panadería viene de Pegueros. Y pues. Nos venimos. Como les decía. A grabar aquí. En Tepa. Vean. Aquí andamos. Grabándoles un vídeo más para ustedes. Vean. Y por este lado. Vean. Ahí está. El nombre de los panes, amigos. Y pues. Ahí está. Ya. Espero que les haya gustado, amigo. Este vídeo, si te gustó. Te invito a que le de like. Lo compartas. Y te suscribas. O lo vemos en otro vídeo más. De tu amigo Luis Contreras. Y ya está. Subirá. Global, ¿Dios? Te voy a ver. Que me gusta. Es su sistema de protegido. Y ya está. Fijaos. есcobos. Y ya está. Lo explico. Lo explico.